Para Telefónica, la verdad es que lo que supone primero es un enorme orgullo, ¿no? Un orgullo y una oportunidad para nosotros pues muy importante. Vamos a patrocinar a los dos equipos, tanto al femenino como al masculino, y además vamos a ser el socio tecnológico de la Atlético de Madrid. Vamos a intentar definir un estadio diferente, un estadio que se adecuara a las necesidades de nuestros aficionados. El hecho de que haya 1.600 puntos de acceso Wi-Fi nos está permitiendo donde todos los aficionados estén conectados y también los profesionales. Y a poco se fueron encontrando con lo que nos iban contando de este estadio, ¿no? Con ese maravilloso espacio, tecnológicamente hablando, donde pueden reunir un sonido diferente al cual tenía el calderón y ellos lo van viviendo semana tras semana. Yo creo que ya lo estamos haciendo absolutamente nuestro. Se ha vivido sobre todo en aquel partido con el Arsenal, un sonido que me tocó estar fuera desde la tribuna viendo el partido. La gente cuando participa y cuando se enciende, obviamente todo lo que reúne el estadio potencia a lo que siempre fue el aficionado de la Atlético de Madrid. Es evidente que los mayores beneficiarios de esta alianza van a ser nuestros socios y todas las personas que vengan a nuestro estadio, al Wanda Metropolitano, a presenciar un partido de fútbol o un concierto o cualquier otro evento que aquí se produja.